Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a las redes sociales de Martí Noticias. Tenemos hoy al director del TOQUE, una publicación muy seguida dentro de la isla porque es la publicación de referencia, o una de las publicaciones de referencia sobre el valor del dólar en Cuba. Dólar que sigue subiendo hasta el cansancio y que, bueno, muchos cubanos pues se preguntan ¿hasta dónde llegará el valor del dólar? ¿Hasta dónde se quedará pulverizado el salario de Cuba? Bueno, vamos a hablar de todo esto con José Hazán Nieves, director del TOQUE. ¿Cómo estás José Hazán? Muy bien Mario, feliz y agradecido de esta oportunidad de conversar contigo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido aquí a este espacio que quiere ser también un espacio para todas las voces de Cuba. Y justo la primera pregunta que te quería hacer es, en las últimas semanas y meses hemos visto un ataque directo del régimen cubano contra el TOQUE por esta tasa de referencia del cambio. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, al deterioro evidente de la situación económica, este es un régimen opaco, este es un régimen que basa su control en el control de la información, en el control del relato público. Y cuando aparece un monitor, como es el precio del dólar que nosotros podemos ofrecer, que va dando señales en tiempo real de lo deteriorada que está la economía, de la ineficiencia de las políticas que deciden, de la inviabilidad al final del modelo político y económico que ellos persiguen e impulsan, pues definitivamente ese se convierte en un objetivo de ataque. Necesitan que nos creamos todos, que vivimos en el país, que ellos venden en el noticiero y cada voz que reta ese relato y que rompe ese control monopólico de la información se convierte en un enemigo público número uno. La tasa de cambio del día de hoy, publicada por El Toque, 380 pesos cubanos por un dólar, 390 pesos cubanos por un euro. Una barbaridad. El primer ministro del régimen cubano, el señor Manuel Marrero, decía que desde una computadora en Estados Unidos se llegaba a esta conclusión, a esta tasa de cambio. ¿Cómo responden a eso? Que es una falsedad completa. Decía alguien, una computadora en el extranjero. Yo creo que, me imagino que sea complicado entender cómo funciona un algoritmo para este señor, el primer ministro y para el funcionariado. Hay una respuesta para eso técnica y es que no es una computadora, es un cluster de servidores, es un algoritmo que se corre de distintas máquinas y hay una respuesta política para el asunto. Desde una computadora, un algoritmo, un sistema de servidores en el extranjero, no se puede poner el valor de una tasa artificialmente. La tasa que vemos, ese valor tremendo que estamos observando, responde a condiciones económicas concretas y reales. Si responde a algo, podría responder a una ley que es viejísima, que es la ley de la oferta y la demanda. Si usted tiene tanta oferta como hay, demanda como hay hoy de dólares y de divisas en Cuba, porque demandan divisas las personas que quieren emigrar. Se han ido más de 600 mil personas de Cuba en los últimos dos años. Demandan divisas las MIPIMEX que necesitan importar los productos, porque prácticamente todo lo que se puede comprar en Cuba hay que importarlo, hay que pagarlo con divisas. Y por tanto, en un contexto como ese, donde no hay oferta, porque el turismo está por el piso, las remesas ya casi ni se expresan en forma de efectivo, porque las personas desde aquí, desde el extranjero, sobre todo compramos los combos o mandamos comida. Ya ese no es un dinero que entra a Cuba, no entra dinero directamente por el turismo, no entra dinero por las misiones médicas, porque han ido siendo cerradas los espacios. Lógicamente, pues se produce un desbalance entre oferta y demanda de divisas. Y ahí está la explicación a por qué sigue subiendo cada día. Bueno, decía que si estamos ante una condición típica de mercado, donde la oferta de divisas es baja y la demanda es muy alta, pues se explica tan simple como eso, se explica las razones por las cuales las divisas extranjeras están creciendo en valor constantemente. Ustedes, digamos, a ver, vamos a ponerlo en lenguaje muy sencillo, no es que por la mañana se levante José Hassan Nieves y diga, vamos a poner el dólar todavía más caro de lo que está. No, hombre, si yo me asusto cuando cada mañana yo reviso y miro la tasa y veo que ha subido cinco pesos, tres pesos. Madre mía. Primero por lo que eso significa. Nadie piense que nosotros encontramos ningún placer en ver el peso cubano deteriorarse. Yo sé que el equipo con el que trabajamos entiende perfectamente las implicaciones que eso tiene, porque cinco pesos más que empieza a costar ese día el dólar es cinco pesos menos que vale el magro ingreso que tienen millones de personas y especialmente los más vulnerables, las personas ancianas, los jubilados. Esas personas son las que con cada nueva subida de las divisas más pobres son. Y nadie en nuestro equipo, al menos, se alegra por una situación como esa. Segundo, no es un proceso manual. De ninguna manera es Hassan, mucho menos Hassan. El chiste ha dicho hasta que yo, dándole la comida a mi hijo, decido que va a subir dos pesos. No, no. Eso es un sistema que corre completamente aparte de intervención humana. Incluso la publicación en las redes sociales de esas imágenes que nosotros publicamos, ese boletín, todo eso es automático. No hay intervención humana en ningún punto del camino precisamente para blindar de cualquier tipo de interferencia. Porque ahora la acusación es que nosotros estamos subiendo la tasa de cambio, pero han dicho lo mismo cuando la tasa ha caído en determinados momentos en los últimos dos años, que ha habido varios episodios donde la tasa ha caído de precio. Bueno, ahí entonces el relato es que estamos al servicio del régimen para bajar el precio. En todos los escenarios de subida o de caída del precio, hay una explicación económica para el asunto. Ha habido un anuncio de política, ha habido un movimiento de expectativas. En algún momento cuando cayó la tasa tuvo que ver con que hubo anuncios de política. Aparentemente el gobierno de Biden iba a permitir abrirse cuentas aquí a las MIPI, es decir, eso iba a producir una entrada de divisas. Esa fue la expectativa que se creó. Y este es un mercado, el mercado de las divisas que funciona sobre expectativas también. No es que sea especulativo, es su naturaleza funcionar sobre expectativas. Y en ese momento se apreció el peso, bajó el dólar. Cuando pasaron las semanas y se vio que no era más que un anuncio, que no se iba a concretar, pues recuperó el ritmo de ascenso, porque es que las condiciones de la economía de base que respaldan, entre comillas, al peso cubano son inexistentes. Es una moneda que no tiene un respaldo detrás, porque no hay industria, no hay producción, no hay un producto interno bruto. Y además están haciendo todo lo que el manual dice que se hace para devaluar una moneda. Cuando hemos oído hablar de que este año el déficit con respecto al producto interno equivale al 18% del PIB y que lo van a cubrir con emisión monetaria, eso significa que van a imprimir decenas de millones de dólares de pesos y lo van a poner a circular y se lo van a poner en los salarios a las personas o en la contabilidad de las empresas. Pero ese dinero sin respaldo y dinero sin respaldo que después se convierte en masa monetaria con la que la gente va al mercado. Y quien tiene la divisa de verdad, que tiene poca divisa además en sus manos, pues sencillamente aprecia porque hay una demanda alta y hay gente dispuesta a pagar. En nuestro caso está 380, pero tenemos, está documentado, hay gente pagándola 385, 390 pesos porque necesita comprar dólares, porque está esperando venir a los Estados Unidos o necesita importar un contenedor. En fin, mientras continúen esas condiciones de base, no hay razón para que la moneda nacional se aprecie ni se controle esta estampida y la subida de las divisas en el mercado informal. Ahora, hubo durante un tiempo cierta especulación de que el régimen podría lanzar una tasa de cambio o podría, por ejemplo, convertir las cadecas en privadas y hacer un mercado cambiario privado como existe en casi todos los países del mundo. Esto no se concretó y no se concreta. ¿Por qué? Mario, yo, de hecho, lo que dicen los expertos es que ese es el camino para intentar controlar el mercado informal y regresarlo a un mercado formal controlado. Pero son varios puntos. Primero, antecedentes sobre esto ya los hay en la propia Cuba. Cuando el dólar llegó a 150 pesos en la década de los 90, que nosotros éramos niños, pero en la memoria de muchas personas está ese momento, ¿de qué manera regresó, bajó y llegó a estar a 27 pesos y finalmente hasta que lo llevaron a 24? Bueno, con una intervención estatal en el mercado. ¿Qué significó vender divisas a precios que se movían? Precios que fluctuaban hasta que lo llevaron a los 27 pesos. Después, pues decidieron, por un caso, mantenerlo en ese valor durante casi 25 años y por supuesto el resultado es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Una tasa irreal que no responde, porque no puede ser una tasa fija. Tiene que ser una tasa flotante y tiene que haber venta de divisas. No solamente compra, tiene que en ellos vender suficiente volumen de divisas y hacerlo sostenidamente, porque si al principio pone un grupo de millones de dólares, los vende y se acaban y después no hay más, pues no existe nada. Tiene que haber un respaldo de venta de divisas constantemente a precios que fluctúen, empezando por reconocer el valor del mercado informal y tratar de irlo bajando hacia un nivel más controlado. Eso, digamos, es lo que deberían hacer, entre otras cosas, otras decisiones de política que estimulen la producción, que estimulen el ingreso de divisas, que acompañarían ese proceso. Pero la realidad es que hoy no parece haber evidencias de ningún tipo de que haya disponibilidad de dinero para hacer algo como eso. El gobierno cubano está en default, no tiene dinero para pagar a sus acreedores, no tiene dinero para pagar demandas básicas, entra un barco de combustible y se va porque no le pagan. Entonces no tiene dinero tampoco para vender en el mercado informal y no venderlo al pormenor en este mercado formal de pequeñas personas que su demanda no es tan alta. Es que tiene que vender, tendría que vender millones de dólares a las importadoras, a las MIPIMES, que son las que las necesitan, y a las empresas estatales que necesitan el dinero para comprar. Por tanto, la realidad es que aunque lo quieran hacer, aunque han dicho que primero dijeron que iban a intervenir el mercado cambiario, ya después le bajaron dos rayitas a la palabra, dijeron que van a ver cómo se ajusta el mercado cambiario, pero la realidad es que no parecen tener las condiciones de base que necesitarían para realmente tomar una medida efectiva que controle esta devaluación del peso cubano que estamos viendo. Es decir, que lo que suponemos, lo que podemos predecir es que el peso cubano va a seguir perdiendo valor en las próximas semanas y en los próximos meses. Así es. Nosotros en el Observatorio de Monedas y Finanzas, que es una iniciativa que tenemos con expertos que toman esta data, que nosotros recogemos de las distintas fuentes que tenemos dentro de Cuba, en los grupos donde se expresa el mercado informal, los sitios webs, porque esta data nuestra no viene de un solo lugar, viene de Telegram, viene de WhatsApp, viene de Facebook, viene de grupos como Revolico y otros que la gente anuncian ahí la compra y venta de divisas. Pero además de la data del valor, hay una data que nosotros recogemos que es la data del volumen del mercado. Porque cuando la gente publica un anuncio dice, vendo mil, a veces algunos, vendo 100 dólares, a 380, porque al final del día con todos esos anuncios que nosotros recopilamos, podemos hacer una demanda agregada y una oferta agregada. ¿Cuánta demanda hubo más o menos en un día y cuánta oferta hubo más o menos en un día? Y cuando uno mira esos números, uno puede ir viendo cómo se comporta. Mientras haya más demanda que oferta, eso indica que el precio va a seguir cayendo, subiendo el precio del dólar, cayendo el valor del peso, porque hay más demanda que oferta. Cuando se cambie ese equilibrio, pues entonces definitivamente puede que cambie la correlación. ¿Qué estamos viendo actualmente? Que todavía hay demanda para los precios actuales, que se han acelerado mucho más, porque usando esta misma data, nuestros colegas economistas pueden proyectar un valor próximo que puede ocurrir en el siguiente mes. Bueno, el valor para este mes máximo que ellos habían calculado ahora 360 y estamos en 380. Es decir, no se cumplió el pronóstico. El valor que alcanzó fue mucho más grande y lo que están mirando, a pesar de que el valor fue 20 pesos más grande de lo que ellos habían pronosticado, es que todavía hay demanda para ese número, para ese precio. Por tanto, es de esperar que lleguemos mucho más temprano que tarde a un valor muy simbólico como el de 400 pesos por un USD y más por el euro. ¿Cómo, dónde se va a parar esto? Bueno, hay que ver porque lo que estamos recogiendo también son los testimonios de lo que ya está pasando es una contracción del consumo. Porque, por supuesto, cuando esto pasa, las personas que tienen un jubilado cuya jubilación son 1.500 pesos, en ese momento van a ser menos de 4 dólares lo que va a estar ingresando. Esa persona no puede comprar nada. Esa persona no puede pagar nada. Y, por tanto, lo que se produce no es un freno porque se haya revaluado el peso. Se produce un freno por contracción del consumo. Las personas no pueden comprar, no pueden hacer nada con el dinero y eso disminuye el movimiento de dinero en la economía y, por tanto, hay menos dinero también para comprar divisas. Pero no porque hayan desaparecido las razones, insisto, sino porque las personas están contrayendo el consumo, que es algo también que han intentado hacer el gobierno de alguna manera para controlar esta estampida y es controlar el efectivo circulante. Por eso hay los problemas que vemos todo el tiempo en Cuba, que no hay dinero en los cajeros. No hay dinero. 2.000 pesos al día. ¿Por qué? Porque lo que está tratando el gobierno cubano no imprime en billetes de más alta denominación. El billete de más alta denominación es de 1.000 pesos. Lo que está tratando el gobierno cubano con eso es de contener la masa monetaria pero no obstante sigue sumándole números al Excel porque sigue contablemente poniendo en el banco dinero porque así está financiando el déficit que tiene el presupuesto nacional. En fin, estas son las condiciones, Mario, y en ese escenario, insisto, los economistas prevén que lleguemos pronto a la barrera de los 400 pesos pero que no necesariamente eso va a significar que ahí se va a tener en los próximos meses. Tremendo. Muchísimas gracias, José José San Nieves por tu trabajo, por lo que están haciendo y por supuesto aquí en Martí tendremos más oportunidades de conversar y continuar viendo cuál es la situación del mercado cambiario en Cuba. Gracias, Mil. Gracias por la oportunidad.